hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal con un nuevo vídeo de pokémon shodown en combates creo que es el último del mes creo creo que es para el 30 o si el jueves 30 del mes de junio, un gran mes osea un gran mes y un gran día es tipo agua, lo malo es que se me evoluciona no tenemos nada por aquí no, no, espérate mundas, absorptivos, va a puestad, número 5 es que la posión es de se me evoluciona me baja el ataque y esto es especial porque esto también es especial esto es especial, bosteado, tío, bosteado por el 100% esto es super efectivo, vamos a través de agua que voy a meter y yo, es que no se tío, vale bueno, sigue siendo super eficaz sigue siendo super eficaz Dragon Death, lo malo es que es más rápido que yo, no Ana está abriendo vida por la mierda esa por favor, deja que yo haga un primero deja que... 165 dudo mucho que yo obteniendo una velocidad de 212 congelado, congelado, congelado vamos a meter, vamos a meter blitz up es super efectivo, ¿no? super efectivo, ¿no? super efectivo a ver, dos, no... oh, Dios mío a ver... dale 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 la león leyes vale y laäran ¿Qué es posible descongelar? Este es... ¿Es cambiar a su vestido o no? Vale, vale. Lo que decía. Sol super efectivo contra el fuego medio tipo agua. Si lo congela... Es hada, ¿vale? Este es dragón, este es volador siniestro. Este es foro psíquico, este es psíquico. ¡Oh! ¡Fight Blast! ¡Fight Blast! A lo mejor estoy muy animado, pero es porque creo que voy a ganar. Habiéndose me ha debilitado un Pokémon. Y él teniendo los seis. Voy a hacer unos triplo. A ver, esto va a poder ser especial. Tengo el especial 237. Eso es mucho. Creo que sí, ¿no? Aunque no sea por staff, pero... A ver, 12, 13, 13... A ver, 12, 13... Venga, no, 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 no. A uno que a ver. Se lo carga por sí. A ver, si lo cambia por... Si lo cambia por... Si lo cambia por... Por Gyarados... No me va a hacer nada. Es inmune, tío. Slurko. Vamos con el... Vamos con el... Vamos con el lado. Listo. Asistente. Eso de nada. Uy, yo de eso de nada. A ver. ¿Qué más tengo por aquí que puedo hacer? Hotscrow Bravebeard. Hotscrow Bravebeard. Bravebeard. Espérate, un segundo, un segundo, un segundo. Este es borrador psíquico. No, a lo mejor deberían sacar a Alfred, que también es psíquico. También. Madre mía. Aquí iba a sacar a Hotscrow, luego a Super, y luego a Azel, y yo creo que se va a quedar fuera. Hostia puta. 125 a 222. Yo creo que se lo huele. Se lo huele. Vamos a sacar a Silurko. ¿En serio, tío? ¿No lo ha cambiado? Nada. Se la ha jugado, tío. Matameya, hijo de puta. Y pide por la vida será, ¿verdad? A ver. Si es el 95. ¿No lo ha cambiado? Airflash. Karmai. Fast. Seguico. Seguico. Ahí. Espera, chupar. Ahora la pregunta es, ¿me va a hacer psíquico? Ah, yo de un psíquico lo debito. Bendito. De una vez las, quizás, también. No, de una vez las, no tengo potencia suficiente. No, no, es especial. Yo especial voy, bien. 167. Me la he jugado ahí un montón, eh. 212. Ah. Es que lo debilito. O sea, ahora lo a ver. Un peso de magia. Recupero un pilingo de vida. Pierdo por... No, por la mierda era eso. Solic. ¿Vale? Sí. Wait. Sorry. Sorry. Ok. ¿Qué es eso? Agua. Bicho. Breakbeard afecta a todo el equipo, creo yo. Hay restos. Sustitutos. 158-109. Ternalquión. Bien. Pero yo voy a venir. Tengo que tener restos, sí. Vale, el pierde vida por... Espero que los recupero también. Breakbeard. tendría que haber hecho Sucker Punch a ver, aquí veis que he escrito en mayúscula lo tenía en teclado en mayúscula le he pedido perdón sorry y ahora 2 365 contra 158 super power aguanta 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 eso es super power aguanta, eso es bien 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 ah, autoestima perfecto oh perfecto pedir sacer pa hijo de la de mi puta tirate sur difícil me gusta más la formularia gente wow no 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 Tengo un cajito, tengo un resto de cosas. Ya, ¿cómo es que no iba? Un chau de bol, un chau de bol, un chau de bol y un chau de bol. ¿En serio? Es que tiene restos, también. El problema es que tiene Sucker Punch, tío. Lo puede usar en cualquier momento. Y los dos que quedan son de tipo agua. No voy a hacerle un surf. 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 Abandona, tío. Liquidation. Liquidation for you. Baja la defensa, tío. 47. Tóxico no me importa. Necesito. Lo va a cambiar, verdad? Si es que estaba claro, tío. Le hemos bajado una defensa. Oh, salió. Esto es un turno gratis, tío. Esto es como un turno gratis. Para nosotros. Tiene... Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar, tío. Me ha salido muy, 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 muy bien. Ahora es cuando uno se hace... Tiene... Tóxico. Tres. Escaldar. Aguanta. Por favor, por tu madre. Hazle Shadow World. Hazle bola sombra. Hazle bola sombra. Bajar la defensa sería mucho, ¿verdad? Wow, crítico. Es el primer turno de dormido, ¿verdad? Y se retira. Y se retira porque sabe que no puede perder. Eh... No puede cambiar de Pokémon. Yo hubiera tirado... Slip Tal. A lo mejor hubiera hecho Roarres. Shadow Ball. Y, ¿vale? Tenía tres opciones. En el siguiente turno me despertaba y yo tiraría Shadow Ball, Shadow Ball, Shadow Ball. Que me hubiera envenenado. Me hubiera dado exactamente igual. Porque la vida que le quedaría sería poco. Yo tiraría un poco a Slurpuff. Y haría beso de renaje, beso de renaje para curarme. Y quizás en el primer turno un paz mental para poder aguantar bien. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle a me gusta, dejad un comentario. Suscribíos al canal si no necesitáis. Añadid el vídeo a favoritos. Compartid el vídeo con vuestro amigo o amiga por Facebook, Twitter, mensaje privado, mensaje global. Los muros por Whatsapp, internet, telegramas, Instagram, etc. Y si queréis ayudar tenéis el Patreon. Y que sería de gran ayuda. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.